Música Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de RAPD Y bueno, seguimos aquí Vamos a ver si vamos arriba rápidamente Bastaba con que lo diga Para que me pase Joder man Permiso Perfecto Hay un montón Si tengo espacio aún Tengo que ver que no me ataque el infeliz este O si no, yo me lanzo Loco, yo me lanzo hermano Listo, pues con esto Hemos vaciado al parecer Oh, que loco tío Que loco esta punta Se ve el más allá Que bacán Que bacán loco Pero bueno, ya bajemos Y vamos a destruir esto Porque necesito las maderas Bueno, en realidad no, pero No Uy Que te veo Que te veo Casi me mato Casi me mato No Pero voy a romper solamente hasta aquí Ya Porque esta me puede ser útil Para subir Y observar la vista De por ejemplo Donde están las cositas Y donde no Ok Entonces quería conseguir un poquito de madera Y de hecho conseguí demasiada madera Pero bueno Fulagoro Ahí está aquí Eh, a ver Estaba haciendo estos, ¿verdad? A ver, prof Ahí Perfecto ¿Cuántas tengo ya? Un, dos ¿Dos nomás? ¿En serio? Juraría que tenía más Pero bueno A ver, necesito Ya tengo todo esto Solamente me falta tres Tengo dos Ah, me faltan tres ya Está bien Uno Dos Que te diera otro Que te diera otro más Sería tan feliz Ustedes también Sí, ¿no es cierto? Espérate que parecía que Bueno, está bien Que te veo Que te veo A ver Vamos a poner otro más de estos Colocar tabla Comer un poquitín Tomar agüita Unita Dejad aquí la ¿Dónde hay aquí? Ah, no, dejé la jarra Ah, te... Espérate No tengo dos botellos, ¿verdad? Claro, por supuesto Hecho Estar pilas con el pincho este Conseguí bastante mineral ¡Siete! ¡Buenazo! ¡Buenazo! Dicho que todavía tengo que rodear un poco más Pero quiero cargarme al... Al coso este Tengo cuatro Falta uno más Perfecto Parecía que venía, ¿no? Me amagó Por cierto Ahorita que lo empiezo Puedo hacerme ya estos Clavo y lingote de... Interesante Sería interesante Empezar ya Empezar a querer hacer eso Pero bueno Por ahora ponemos así Esperamos un poquito La concha Sé que pudiera reventarle ese viaje Ya está ¡Qué rápido! ¡Vamos, profe! ¡Vamos! Ahora sí Cogemos esto ¡Bra! Tiempo de tiempo Tiempo de fuego Entonces esto debería ir acá, ¿no? Y solamente hace falta O lanzar esto O matar al tipo Pero me parece que va a ser más fácil Matarle, güey A ver, vente Vamos a ver Si le di, no le di Me parece que no le di Ya A ver, para que se cubra pronto la vida Ah, se me va a acabar también el pico este Así que sería bueno coger uno de los nuevos Chatarra y tornillo Sí tengo Sí tengo eso yo A ver, permiso Tornillo A ver, aquí hay chatarra Y los tornillos acá Perfecto Tornillo se queda Y chatarra se queda con esto Y lo que me sobra acá Perfecto ¿Por qué me quedé con la silla de la mano, güey? La pregunta del millón ¡Nueve! Buenazo, eh Estoy consiguiendo cositas ¿Dónde dejé la concha? Creo que la concha del oro estaba acá No, o acá Eh, no Tampoco está acá A ver Dejemos las semillas Estas de aquí Parece que aquí vi el coco Ahí La carne de tiburón aquí La concha estaba aquí Pero habría jugado que yo tenía más conchas Güey, aquí están Y aquí están un poquito más de... Todo está como que desparramado Pero lo tengo, güey Que es lo importante Ahorita que lo pienso Esto se gasta... No creo que no se gaste ¿Qué tal está esto? Ah, no he puesto más Entonces pongamos los cochos Los cochos ¿Dónde está? Los de estos, güey ¿Sí o qué? Aquí me di cuenta que necesito los lingotes de esto Para hacérmelos Verán, por ejemplo Voy a hacerme ahorita uno ¿Dónde está? ¿No tendría yo unos lingotes? ¿O estoy loco? Aquí Tengo un montón, eh Entonces aprovechamos para hacer lo que quería hacer antes Teníamos otros... Esto, esto, esto Entonces verán, por ejemplo Ponemos esto Y ponemos Esto Entonces esto se supone que te cubre de que te... Todo lo que pueda hacer Ya, buenazo Y aún así me sobran seis lingotes Vamos a guardar los lingotes por si acaso No me la quiero... No me la quiero jugar ¿Qué hijo de puta? Es que justo tenía que usarlos En donde no puse el lingote, qué bestia No es normal lo de este puto, eh Ya Pues como pueden ver Los lingotes sí se demoran un poco más Que la pasta vegetal Pero bueno La niña que estoy haciendo ahorita Y que vi que sí hacen falta Entonces vamos a ponerlos Vamos a ponerlos Qué chuches Ahí Aquí Aquí Y a los de la esquina que están un poco lejos Después me olvido Y acá también Ya, me quedé sin lingotes Pero me parece genial Y justo Un lingote más Y justo Uno más Perfecto Entonces La concha de la lora Ya Ponemos el mineral Y ahorita que lo pienso Por ejemplo Si es que el tipo muerde esto ¿No es cierto? Ya, muerde esto ¿Cómo será que lo recupero? ¿Estoy grabando? Sí 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 estoy grabando Ya ¿Cómo lo recuperarás? Es la pregunta Nadie lo sabe Pero bueno Ya quería coger la taza Para poder A ver Creo que la taza la dejé acá Sí Acá está Para recargar esto Cuando necesite Tres Cuatro Ya no Ya Muy útil Tacita Te agradezco tus servicios Te lo voy a dejar Aquí Y de hecho Creo que ya es hora Para que Poner otra tabla Creo Colocar tabla Es que lo sabía Ya bueno Esto que es como De más interés Dejémoslo acá Y si es que no le mato En la siguiente Yo creo que ya tendría Que irme a Al mar O sea no al mar Perdón A la parte de la isla ¿Dónde está el puto? Hmm Hmm ¿Lo conoces Si le estaré dando? Estoy como payaso Aquí haciendo chiste Pero quiero que se asome La cara Quiero que se asome La cara Es tan fea que tiene Otro blingotito Es como que me Como que me tienta La tentación Me tienta la tentación Si puse No puse el mineral Claro La piedra Por supuesto hermano Ahí Sacamos este Ponemos Este Y acá dejamos El clavo Esta carne de tiburón Está viendo que Es porque Tiene ya ¿No es cierto? Ahí Perfecto Si ve Se consigue fácilmente Carne de tiburón Pero Pero es con tiempo O sea Conlleva su tiempo Vamos a dormir ¿Puedo dormir? Sí Perfecto Conlleva Su tiempo de vida Esto lo vamos a quitar Porque Está como que Haciéndole fuerza A la A la esta Perfecto Ahí Que viene Que viene Que viene No parece que no Parece que no Siento que va a venir En cualquier momento Pero bueno Estábamos construyendo Este segundo piso Recordemos No sé si poner Si poner aquí Por ejemplo Alrededor Una Una como pared Si no Porque verán Si puedo construir Paredes No sé Que necesito Para las paredes Hoja Con hojas Me parece interesante ¿Cierto lo mismo? A ver 5 Necesito 2 Y 2 Una tabla Y 2 Uy Esta no Mejor este Aparte que Tiene vista al mar Porque este 3 Si me gusta Más de este La verdad Lo necesito Estoy viendo Es que no Te voy a quitar Ni un ojo De encima Pero No tengo Tampoco Maderas Pero es que esto Esto es posible Esto es posible En serio Es posible Que atraviese La La pinche isla Cabrón What the fuck A ver 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 Que bacán Esta A ver Vamos a ver A ver Que me alcance Ah mira Aquí puedo Hacer medio Como esquinazo ¿No? Esquinazo Bailable Podría ser Ah pero Para eso A ver Espérate Y aquí Por ejemplo Ponemos este Pero ponemos este Y lo hacemos Así Y de ahí Me estorba La La vela Pero es que está Chévere así Me gustó Como quedó Vamos a hacer eso A ver Tengo que volver A subir por acá Puedo hacerlo acá Ya que estamos Si o que Ya Entonces aquí Hacemos así Te juro que parece Que fuera el tipo ¿Qué suena güey? Por lo que suena Pero Pero hecho mierda Lo que no sé Que será ¿Cuántos toques le faltarán? Ya debería estar muerto En el siguiente ¿Cuánto tiempo Vamos a grabación? ¿15 ya? Lo que pasa Bueno, por lo menos Hicimos ya esto Hicimos ya las cositas Estas para irnos Al mar Ta 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 No es solo el cabrón Así que aprovecharé Para hacer esta esquina Ah, pues chistoso Ahí Es que la concha Es que la concha de tomar Te juro que yo La estoy escuchando ¿Qué fue? Viene, viene, viene Ven, putito Eso Eso Ahí está Que te perra No puedo Dale Bueno, pues dejamos Más palmeras ¿Qué o qué? Ahí Creo que estamos También más madera Ya Eh Puta Que bella Esa Loco Aquí vamos a dejarle vacío Uy, se me acabaron Qué mudo Ahí ¿Sabes qué? Ya Terpilas que ven El lino, eh Terpilas Atrás 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 Casi le pongo mal Me gustó Me gustó realmente A la puerta A ver, puertas ¿Cómo es esto? Ah, es de uno Ah Loco Bueno, pues voy a poner Dos puertas Solo me hace falta Seis clavos Así que Bueno, cuando los encuentre Tengo cinco Por supuesto Yo he tenido Un montón de clavos Ya no los tengo ¿En qué los gasté? Mi puta idea Loco Pero los gasté Hoy estamos aquí Perfecto Perfecto Vente Petita Putita Mi jíberis No se viene Qué cabrón Ahora sí que gasté Toma Toma No se muere Me falta una Me falta una Me falta una ¿Saben qué pasa? Que no se muere Tan pronto Porque como Se corre más pronto Entonces No se muere tan pronto No sé Qué acabo de decir Pero bueno Ahora vamos a quitar esto Porque me está poniendo nervioso Se las mete Esa Muy bien Perfecto Ya También esta A ver Aquí estamos Listo Y Qué loco Soy el puto amo Loco Tengo que quitar esto Pero bueno Ya veremos Dónde lo colocamos Porque tengo que empezar Dónde colocarlo Esto aquí Esto aquí Esto acá Perfecto Y pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Por fin Voy a hacer un Que permiten De 20 minutos Por fin Y ahora Ahora Pero bueno Dijanme si es que les gustó Tengan un like gigante Suscríbanse a mis favoritos Pásense por mis demás series Y pues nada más Un saludo gigante Y adiós amigos Adiós